hola vamos a ir con el mario estaréis viendo que de repente tengo la mitad del mundo 5 hecho pero eso no es lo importante eso es que lo vais a ver después porque primero quiero desbloquear el mundo 4 y para desbloquear el mundo 4 me hace falta ser chiquito tanto el mundo 4 como otras cosas segundaria que hay que lo vamos a hacer en este episodio ¿vale? ¿cuál es el tema? no había no tenía casitas de estas de mierda entonces por eso he querido grabar primero la mirvena mitad del mundo 5 para conseguir una casita de estas para poder grabar lo del mundo 4 porque primero quiero grabar el mundo 4 y luego el mundo 5 bueno primero quiero publicar el mundo 4 y luego el mundo 5 por eso esto lo he grabado antes pero no lo vais a ver todavía lo voy a ver más adelante lo del mundo 5 este en fin un poco jaleo ¿vale? el tema me hace falta ser chico para muchas cosas ¿vale? entonces que es lo que vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer un save ahora antes de entrar y otro entrar pero ya veréis rollo quiero a ver aquí se puede ser chico ¿no? sí vale vamos a hacer un save y hasta que me salga lo de ser chico básicamente o sea yo hago así mira ya está ya me ha tocado perfecto pues mira vamos a hacer un save en el 2 y vamos a ir para atrás vamos a ir al mundo 2 que es la manera que tengo me rudo capito le he echado que asco que es la manera que tengo hay un montón de cosas que no tengo ¿vale? pero bueno mira el cañón ese lo tengo eso ya lo veremos ¿vale? lo primero que quiero hacer para no perder tal es venir aquí y hacerme esto ¿vale? hacerme esto porque si no me equivoco es aquí donde tengo que hacerlo entonces vamos a hacer un momento voy a hacer el save en el 2 no voy a gastar lo de ser chico hasta que no estén en el final ¿vale? tenemos que vencer a buzzer siendo chicos lo cual no es nada difícil lo cual no es nada difícil porque en principio vale perfecto en principio a buzzer se le puede vencer pues pulsando un botón de estos que hay en el suelo así que eso no es problema eso no es problema no sé cuánto cortar de este episodio y tal porque aparte de eso quiero hacer más cosas secundaria que tal vez me hace falta ser chico por lo cual probablemente hagamos muchos safe states me cago en la puta pero no lo sé bro su puta madre esto no tiene falta cogerlo por cierto pero no sé a dónde voy vamos a intentar hacerlo rápido ¿vale? si veis que corto pues porque soy imbécil ¿vale? aquí es por aquí esto es teniendo cuidado esto es imposible esquivarlo su puta madre vale me estoy guardando eso para el final ¿eh? porque hace falta en el final de cachillo, este cachillo era rarísimo pues no me ha dado el otro porque no ha querido vale realmente esperamos ahí estamos eso no me lo llevo por si se me pone en el de este que no quiero no debería creo que en principio no pasa así simplemente te transformas en el que eres o sea en el que te da pero bueno hostia esto me hace chico ¿verdad? no, si hostia esto me hace chico, ah pues mira, me muero no tengo muchas cosas, bueno si es que me interesa lo de ser chico ahora que lo pienso porque es para que va a estar un toque si tengo ya lo de ser chico aquí es tontería ¿no? bueno por si acaso me hace falta para algo bueno no, en principio ¿para qué coño lo quiero? vamos a seguir ¿vale? creo que lo único que hay aquí ah, es eso ¿no? para poder ir ahí ¿para poder ir ahí? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿qué hay allí? bueno ya lo voy a intentar ¿vale? pero dámelo ya lo hice ¿verdad? y estoy aquí haciendo el monger si coño si ya lo hice vale si hazme grande hazme grande hazme grande porque es tontería ya tengo es que voy a ir un toque y va a ser todo mucho más coñazo va a ser todo infinitamente más coñazo vale ahora tengo que pelear contra buzzer siendo chico ¿vale? el tema voy a hacer un save por si acaso me voy a hacer chico pero en principio esto es fácil ah no es contra buzzer ¿y cómo le venzo a este siendo chico? hombre pero está muy fatal de alguna vez ¿por qué vencerlo siendo chico? espérate ahora que lo pienso yo no le hago daño saltándole solo ¿verdad? claro tengo que hacer eso vale no pasa nada venga se hace no es tan fácil vale es facilísimo no he dicho nada ¡ay! me va a dar vale ah pues mira lo he hecho a la primera vale eran del mundo 2 ¿verdad? debería y ahora al ser chico se buguea el juego y se laguea perdón esto es por mi pc vale ahora ahora ser chiquito no hay nadie pum se cae ahí y va al mundo 4 ole y ahora desbloqueamos el mundo 4 perfecto vale ahora siendo chico vamos a ir a otras cosas ¿vale? ya lo he desbloqueado que eso está bien ya lo he desbloqueado que eso está bien pero primero tengo aquí una libretita ¿qué uso yo con mis apuntes? esto lo tengo para el celda y todo eso madre mía vale que me hace falta vale mira mundo mundo 2 castillo vale eso ya lo he hecho mundo 2 4 mira mundo 2 aquí hay una salida secreta siendo chico no no hay una salida secreta si hay una salida secreta tubería chica agua me la apunté para intentar saber dónde era vale vamos a buscarla tiene que haber una tubería ¿qué pasa? que tengo que ir todo el rato siendo chico y no puedo perder en ningún momento por eso estoy haciendo safe stay por si la cago pues volver y ya está vale bueno se me da igual yo voy a lo que voy ¿vale? porque aquí ya tengo todo yo voy al final secreto ¿vale? no voy a otra cosa ahí aquí no es ese se va a caer el imbécil de los cojones se me acabo de joder que tiene un toque date cuenta que yo ahora soy chico ¿sabes? es que cabrón vale es aquí abajo creo hostia que troleada épica voy a voy a hacer así ¿vale? con otro permiso porque así no es un coñazo hacer esto ¿y si alguien me está en el pocho para todo el pollo? tampoco espera 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 que creo que es por aquí abajo creo es por ahí es por ahí es aquí aquí está la salida secreta vale aquí estamos seguimos siendo chiquitos ¿y la salida secreta ¿dónde me lleva? me lleva ahí vale 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 para saltarte todo esto vale no lo vamos a hacer vamos a guardarlo por si me hace falta hacerme chiquito otra vez más adelante vamos a guardar estas cosas mejor lo del cañón y eso ahora lo enseño vamos al mundo 3 nivel A que si no me equivoco es este y esto es para la tercera estrella vale pues vamos a hacer aquí un save y vamos a conseguir la tercera estrella creo que más o menos me acuerdo pero tenía que meterlo por una tubería que no me acuerdo igual es la verdad sinceramente os lo digo por eso hay que ir siendo chico a todos lados tío vale o sea voy a reiniciar cada vez que me lo quiten pero lo que no voy a hacer tampoco es suicidármelo loco por eso primero por no estar medio año y segundo por tener un poco de defencia vale puedo ya decía yo vale he podido hacerlo perfecto vale vale me da igual todo yo voy a lo que voy vale aquí está la segunda pues ahora ya tengo que estar adentro porque es la tercera creo que es me tengo que meter por una tubería tío creo eh creo es aquí es aquí es aquí hay que tener cuidado con los pescados pero joder macho aquí es imposible de llegar si no eres chico vale ya está hecho pues vamos a ir completando los niveles no voy a guardar si tengo que hacer esto lo repito entero que tampoco es plan aquí de guardar cada dos por tres no me ha dado ese bicho no sé cómo porque estaba ahí arriba no sé qué dice pero parece que dice thank you so nice que no tiene ningún sentido esa frase pero bueno vale esto lo hemos completado voy a hacer otro save esto lo hemos completado qué más nos falta aquí tengo todas las estrellas mira para que lo veáis aquí tengo todas las estrellas según esto pero no he ido ahí vale esto sé cómo hacerlo lo del cañón ese sé cómo hacerlo pero no es siendo chiquito no es importante ahora mismo creo que ya está eh brother creo que ya está creo que ahora mismo no me hace falta nada también se ha unido llorando por cierto es raro porque nunca llora ese concretamente nunca llora aquí tengo todas las estrellas que ya lo hice esto lo tengo que hacer también que me lo dijo un chavo en los comentarios no quise hacerlo porque quise esperar es que antes de enseñaros todo lo que había completado quería oye esto de aquí es algo rollo por aquí se puede ir o algo es que veo como un huequito ahí chico y me da la sensación de que para allá se puede ir como para abajo ¿sabes? pero supongo que no bueno voy a parar de grabar un momento ¿vale? vale a ver lo que vamos a hacer ahora es ir a hacer las cosas secundarias que me faltan ¿vale? que en principio ahora mismo son ahora mismo es aquí y en la mansión bu que tengo aquí hay una salida secreta ya me voy a hacer grande ¿vale? ya da igual ahora mismo no voy a rayar por eso lo pasa que sí que le sí que lo quería por el simple hecho loco de desbloquear el mundo 4 ¿sabes? no me gusta esto le dame un toque vale conseguí también la tercera estrella del mundo de la mansión bu que era por cojones con el caparazón azul entonces justo antes de la estrella bueno si la moneda estrella vale entenderme justo antes había un un bloque de estos que te da un un poco el avalatorio que va rotando y el momento en el que te da uno u otro entonces hice un safe state hasta que consiguiera eso y ya está porque si no voy a tirar medio botón de daño ¿sabes? eso igual era algo pero bueno esto es ay Dios esto es aquí vale ahora sube y esto es aquí que lo mire he estado mirando cosas es aquí ¿vale? y no es la estrella es otra cosa aquí aquí está medioso bueno hay de estos secretos aquí hay algo sí vale hostia me hace falta me hace falta tener la mierda esa en serio no me lo puedo creer ¿en serio tío? hostia pues eso es putadón eso es putadón me hace falta tener el no no oye pues esto joder su puta madre bueno voy a intentar ir a conseguirlo y ahora vengo voy a parar de grabar vale estoy aquí llegando no es que yo coger el de este todavía estoy grabando sí bueno vale no quiero darle para arriba porque si no voy a ir para allá y no quiero joder vale ahora y ahora 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 cogemos esto en principio vale supongo que tengo que ir desde arriba por eso está hecho esto así porque si no me choco con eso y no voy bien joder que va a dar perro tú ahí estamos no sé qué le pasa al perro oye en serio ah no si me puedo agachar yo cuando quiera vale falta el último vale ya está no te rayes no más mínimo y en principio mira estamos como por detrás del de este que guapo tío vale estamos como por detrás del castillo que guapo tío el detalle vale y ahora con esto nos vamos aquí al cañón vale vamos a probar todos los cañones que tengo por ahora descubiertos vale vamos a probarlos este no sé a dónde me lleva este no sé a dónde me lleva pero lo podemos probar mundo 5 vale este te lleva al mundo 5 perfecto es por probarlos y usarlos todos y ya está y por desbloquearlos todos ya por porque sí bueno tampoco me hacen falta vale estoy en el mundo 5 vale en el mundo 2 había otro en el mundo 2 había otro que yo supongo que me enviará al mundo 6 o alguna bollada así o sea ya puedo llegar a esos mundos entonces ¿a qué mundo me lleva? al de hielo al mundo 5 también no, no hay nada al mundo 5 también qué raro se ve al fondo cosa que no había dado cuenta hasta ahora bueno hasta ahora si nada me ha quedado cubierto dos vale me lleva a este y el del mundo 3 el del mundo 3 no lo tengo que desbloquear lo vamos a desbloquear ahora vale pues este episodio igual dura un poquillo más pero bueno es para hacer la cosa secundaria básicamente aquí es donde tengo que desbloquearlo vale me hace falta algo no me hace falta simplemente simplemente vale ya sé cómo se hace esto vamos a hacerlo no quiero pillar ese y os explico por qué mira os explico por qué espera espera mira mira voy a ver por qué si puedo vale si puedo os lo enseño espérate quiero subir con esto con la mierda esta ahí está no me hace falta no me tengo ni que rayar por eso ¿sabes? vamos a ir chill aquí vale esto que tengo que hacer está más o menos por aquí yo sé que lo voy a hacer así porque si no esto que tengo que hacer está vale está aquí mira para por si lo queréis hacer ¿vale? la movida es la siguiente lo mejor para empezar es hacer esto ¿ok? para poder hacer a pues no de hecho lo acabo de buguear de hecho acabo de buguearlo no se puede no se puede pillar hostia pues yo pensaba que sí bueno a ver vale me dais desde abajo ¿vale? y ahora tenéis que ser rapidísimos no como yo no es aquí ¿vale? no es en esta puerta a la que tenéis que ir para lo que yo digo para lo que quiero yo hay que ir lo he hecho mal es difícil es que también creo que me jode la mierda esta tío del caparazón macho me toca los huevos es que creo que iba como con miedo de saltar yo por si me vale si era por el caparazón el caparazón me estaba rayando una locura el caparazón me estaba rayando lo más grande tío porque no quería correr para que no se activase eso uy el tiempo vale ya está vale ya he ido por la parte secundaria de puta madre de puta madre vale y ahí vamos al yo voy a 27 minutos grabando probablemente corte parte vale aquí ya vamos aquí que a ver a qué mundo me envía a mucho me envía al 4 no esto es el mundo 6 vale en ese mundo no he estado en este mundo sí que no he estado vale vale me dejo aquí la de esta por si tengo que poner más cosas ahí está el mundo 6 pero bueno lo vamos a hacer ahora vamos a hacer primero el mundo 4 y el mundo 5 porque quiero ir en orden vale pero oye está bien haber visto ese vale pues hasta el siguiente episodio que va a ser en el mundo 4 a tomar por puro que va a ser en el mundo 4 ¡Gracias!